Colombia que ostenta el título suramericano es uno de los equipos favoritos para imponerse en el primer campeonato mundial de escuelas militares. La representación nacional estará en el pentatlón, el tiro y el atletismo. 16 alumnos de la Escuela General Santander comenzarán mañana su participación en el primer mundial de cadetes que se disputará en la lejana Ankara, capital de Turquía. Tengo pues en mis hombros la responsabilidad de representar a la Policía Nacional y a las mujeres colombianas. Colombia llega a tierras otomanas con el sello de ser el campeón suramericano. Ganó el evento que se realizó el pasado mes de agosto en Quito, Ecuador. En este le ayuda a uno a mirar la competencia, cómo debe uno desenvolverse y también le da un preámbulo a la competencia que uno puede encontrar ya a nivel mundial. Serán tres disciplinas en las que los colombianos buscarán llegar a lo más alto del podio. El atletismo ya le dejó buenos recuerdos en el título continental. Es un orgullo dejar ya un récord para las fuerzas militares y espero hacer lo mismo ahora en el mundial. Pero sin duda la competencia más dura será el pentatron militar. Nadar, correr, lanzamientos de granada, paso de pista a obstáculos y disparar, que es tiro de armas largas a 200 metros. El equipo lo componen otros 26 estudiantes de las escuelas del Ejército, la Aviación y la Armada. El torneo terminará el 24 de octubre.